¿Qué es la Ruta de Capañán? La quinoa tiene propiedades, como ustedes saben, de fortalecimiento nutricional bastante importante y que a la vez se está en una campaña internacional este alimento de las bondades que tiene en beneficio sobre todo de la niñez y la juventud. El trabajo en sí consiste en, en primer lugar, hacer un ensayo literario o una composición sobre este alimento en una hoja A4 y, en segundo lugar, un dibujo o una pintura, también una hoja A4. Esto se envía al Ministerio de la Cultura, vía CERPOS, para su participación. El trabajo es personal, dirigido a los estudiantes de cuarto y quinto año de secundario. ¿Cuándo será efectivo ya el concurso? Sí, o sea, ya se está en ejecución hasta el 7 de junio, hasta las 2 de la tarde, señala la información. Se ha enviado a las instituciones, solamente no han llegado 20 KIP, que significa las bases, afiches para la difusión de cada institución. Pero hay un oficio circular donde se señala que para mayor información pueden visitar la página web del Ministerio de la Cultura o también la página web de la Ruta Inca, de la Ruta Capañán, que también hay información para que el estudiante tenga mayor conocimiento y pueda participar. Y hay, según las bases señalan, 28 ganadores, 28 estudiantes que van a poder participar en una ruta turística que comprende entre Puno, Cusco y Apurímac. Entonces, esperamos, reiteramos, aprovechando los medios de difusión, para que puedan participar y que un estudiante guararino tenga la oportunidad de estar en este equipo de estudiantes a nivel nacional.